¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos ahora? Cuéntenme. Gracias. Adiós. 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 Estoy bien. Me siento feliz y emocionada por la clase de hoy. Muchas gracias por escuchar. Veo más personas conectando. Veo que más personas están conectando. Qué bien. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. No, buenas tardes. Sería Buenas tardes. Yo la saludé Good afternoon, pero porque venía bien emocionada. Pero no, es Buenas tardes a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes a este día. Hola, hola. Buenas tardes a este día. Buenas tardes. excelente excelente me alegra que estén bien veo que todos no todos pero ya algunos están ingresando y eso es muy bueno sean bienvenidos este día a la sesión ¿qué número de sesión vamos? a ver si se recuerda ¿sesión dos? yes excelente excelente sesión cuatro este día finalizamos nuestra primera semana recuerden que el curso es de lunes a jueves y quiere decir que una semana serían cuatro días entonces como iniciamos miércoles miércoles primer día jueves segundo día lunes tercer día ahora martes es nuestro cuarto día y cerramos la semana la primera semana de este curso se fue volando volando la semana ya vamos allá cuando no nos demos cuenta vayamos a estar en la última sesión cuéntenme vamos a ver ahora por la tarde mis compañeros se contactaron por ahí para preguntarles si había asistencia para activar sus cuentas o para ver si tenían alguna duda de cómo ir progresando en su plataforma no sé si existía alguna duda de eso ¿cómo hago? dicho dígame dígame yo me solo que yo me conecto desde mi del enlace que mandaron por el correo porque siempre me queda mi nombre grabado ahí no sé si en el whatsapp lo mandaron pero cuando yo me uní no estaba ese enlace ok pero en este caso si aparece en su usuario pero me está hablando de la videoconferencia o para la plataforma donde trabajamos no para la videoconferencia ok para la videoconferencia pero por lo menos ahorita yo veo su nombre normal no sé si esa era su interrogante veo que estamos bien como estamos accediendo no 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 ajá es que quería saber tenía la duda si en el whatsapp habían mandado el enlace a mí todavía no me aparecía ah ok ok en este caso pues no sé si algún compañero lo habrá compartido no recuerdo si en este grupo yo lo compartí pero igual el enlace sería el mismo del cual usted recibió en su correo informativo ¿verdad? ese sería el mismo enlace bien pero que bien 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 ¿qué tal? cuéntenme aparte de eso dígame cuando yo trato de ingresar en mi celular o en otra computadora se me activa lo que dice activar audio ajá y no me permite activarlo en este caso por lo menos yo me como se llama incorporado a videoconferencias en zoom por teléfono y por defecto a veces la aplicación del teléfono no le activa su micrófono ni usted puede escuchar dentro de las opciones que le dice es como activar por lo menos en mi teléfono lo he notado me dice activar audio y a continuación me dice llamar por teléfono o llamar vía internet o algo así una instrucción así me da y cuando usted ya lo selecciona ese proceso hace ese proceso hace que ella se habilite su micrófono y tanto usted pueda participar y puede escuchar porque si no de repente usted puede estar viendo el video en vivo pero no escucha nada entonces escucharle hablar exacto en este caso es de manualmente activarlo ya sea el dispositivo yo lo he visto en teléfono cuando yo me he conectado de teléfono a videoconferencias me ocurre eso que hay que darle como llamar por internet algo así le dice un mensaje es de estar pendiente de hacer ese ese como se llama activarlo manualmente bueno 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 ok people como vamos en que sección vamos de la de la plataforma ya vamos en la sección 3 todavía no a iniciar a iniciar la 3 ajá perfecto quienes ya terminaron la sección 1 levante su manita ahí lo voy a ver vamos a hacer un chequeo sección 1 ya completa perfecto sección 2 thank you veo algunos por ahí ay vamos a vamos así como a la mitad la manita vaya perfecto bien 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 les animo siempre verdad a hacer su mayor esfuerzo para completar la información igual mis compañeros estarían contactando con ustedes verdad porque tenemos un equipo que está dándole seguimiento a todo a todo su progreso y es importante pues que nosotros vayamos adelantando en los contenidos para nosotros pues aprender el idioma de una mejor manera pues y tener la idea de los contenidos que se van a desarrollar en esta videoconferencia recuerde una vez más usted puede avanzar sin necesidad de esperar que nosotros que nosotros en la clase en vivo lleguemos a ese contenido usted puede avanzar todo lo que pueda así que si usted de repente me va a sorprender mañana es el teacher ya buenas en la sección 4 perfecto lo felicito verdad vamos a mandar un regalo virtual aunque sea un emoji le vamos a mandar pero algo le vamos a hacer llegar verdad digital con esta era ok pero que bien 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 vamos a iniciar porque ahora tenemos práctica 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 algunos me estaban estaban comentando de las preposiciones que tal les ha ido con las preposiciones cuéntenme quiero escucharles les ha ido bien les ha ido más o menos o ha sido fácil cuéntenme qué tal les ha ido todo bien todo tranquilo con las preposiciones o todavía no hemos llegado a esa parte cuando decimos in on hablando de ubicación de un objeto ok todo bien todo bien perfecto me alegra que ya haya revisado su información y pues que no tenga mayor dificultad con eso yo por esa clase voy ahorita por esa clase entonces pues ahora tenemos la práctica de eso así que para algunos sea o ya una práctica o repaso para otros va a ser una introducción verdad recuérdese que el el inicio verdad nosotros vamos progresando a un ritmo pues considerado así que para ponernos ahí un tanto también al día con la plataforma pero sin embargo aquí yo les voy a explicar si es que existe alguna duda pues esa es mi labor para asistirlos verdad let's get started iniciemos así vamos con la info de este día verdad como les mencionaba sesión número 4 este día y ahora pues vamos a ver yes no vamos a ver las preguntas con el verbo vamos a ver las yes no questions verdad cuyas respuestas tiene que ser un sí o un no y vamos a ver también esta pregunta que es where cuando preguntamos donde y ahí pues vamos a utilizar para ver las preposiciones del lugar veamos en list hagamos un repaso you can see in the picture in the illustration there are many objects usted puede ver ahí en la imagen de la diapositiva que tenemos muchos objetos verdad tenemos muchos objetos por ahí y vamos a chequear ahí vamos a ver mi pregunta va a ser como estamos hablando de un objeto nada más mi pregunta siempre va a ser what is this verdad que es esto te recuerdo ayer estuvimos practicando esa información veamos el primer objeto que tenemos por acá y les pregunto what is this que es esto it is a cell phone it is a cell phone ajá thank you more opinions what is this it is it is cell phone ok thank you so much thank you thank you this is a calculator it's a calculator thank you so much thank you for the comment perfect perfect let's check descubramos la información in this case it is a phone case en este caso nos estamos refiriendo a protector cuando usted se quiera referir al protector lo podemos mencionar de esa forma sería un phone case verdad que sería el protector que se le pone su teléfono verdad para evitar que se le raye y aparte pues darle un aspecto estético un phone case ese sería un protector de teléfono let's continue on the next one vamos con la siguiente ilustración que tenemos por ahí y les pregunto what is this qué es esto it is an ID thank you an ID thank you an ID card an ID card thank you more complete thank you in this case ID card is perfect verdad el ID card es perfecto sería una tarjeta de identificación en este caso verdad le pusieron de estudiante pero puede ser como un documento personal tal cual nosotros conocemos nuestro doy verdad que es nuestro documento único podríamos decir ID dígame por qué se expresa al revés student ID student ID perfecto buena pregunta el detalle está que recuérdense que cada idioma tiene sus diferentes reglas y su diferente orden para expresar o la posición de los elementos en una oración en este caso vamos a ver que las descripciones o las características en inglés van antes de lo que se menciona por darle un ejemplo si hablamos de un color un color puede ser una característica de algo y yo digo un carro y después digo el color un carro rojo verdad así lo mencionamos un carro grande así lo mencionamos mencionamos el objeto y después decimos una característica verdad de lo que se mencionó sin embargo en inglés el orden es diferente se menciona primero la característica si hablamos si hablamos de un carro rojo entonces usted dice yo lo voy a decir y usted dice car red a veces nosotros podríamos decir car red porque tal cual lo tradujo pero en este caso la información se cambia en inglés sería red car cualquier calificativo va antes de lo que se menciona en este caso el nombre de este de este artículo es ID una identificación pero qué tipo de identificación estudiantil verdad entonces hacemos la inversión student ID por eso es que se puso primero el ID porque el student perdón porque sirve como un calificativo del tipo de identificación no sé si eso responde a su pregunta lo que pasa es que también con el ID car entonces sería car ID no en este caso no porque aparte en este caso sería ID car estamos hablando de la tarjeta tarjeta de identificación entonces por eso también vamos con ID car perfecto thank you my pleasure un gusto un gusto let's check on the next one ve el siguiente artículo que tengo por ahí y le pregunto what is this this is a clip ah thank you thank you so much and that's correct it's a clip or you can say paper clip if you want to give the complete name right it is a paper clip thank you the next one what is this check on the next one ve el siguiente artículo que tenemos por ahí what is this the newspaper it is a newspaper it is a newspaper exactly it is a newspaper perfecto it is a newspaper excelente 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 tenemos ahí un periódico ¿verdad? a newspaper check on the next one ese es para las chicas ¿verdad? en los artículos de moda ¿verdad? hay artículos que son vitales para las chicas por ahí check on that one ah what is this veamos el siguiente artículo what is this this is a bag it is a purse ah thank you thank you so much to be more specific you can say it is a purse ¿verdad? si decimos un bag está correcto porque es un bolso ¿verdad? pero eso puede ser algo bien general ¿verdad? una bolsa o un bolso en este caso lo mejor sería mencionarlo purse porque sería un bolso para mujer o una cartera eso sería lo indicado y lo pronunciamos purse purse ok thank you so much let's check the next one veamos el siguiente what's this? this is a tablet thank you thank you so much this is a tablet perfect the next one what is this? it is a screen or computer it is a screen or computer it is a TV it is a television alright that's it correct it could be possible puede ser un monitor también ¿verdad? un monitor de computadora podría ser una buena opción ahora que ya los monitores ya no son esos grandes cajones ahora parece que puede ser un televisor y las dos cosas al mismo tiempo ¿verdad? a TV or a computer right? a computer screen awesome thank you thank you check on the next one veamos el siguiente artículo que tenemos por ahí what is this? this is a ticket it's a ticket thank you thank you so much and you are welcome it is a ticket thank you thank you it is a ticket perfect perfect and check on the next one veamos el último artículo que tenemos por ahí what is this? it is a box it's a box it's a box correct 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 it is a box thank you well done people well done with vocabulary vamos bien con vocabulario eso es parte de lo que usted tiene en su plataforma y que usted lo conozca me da así una buena corazonada que ya va por ese contenido ¿verdad? así que les felicito y los que no para los que es nuevo pues echámosle ganas que todavía se pueden poner al día ¿verdad? y les animo a seguir trabajando let's check on the next one una de las partes que usted vio en su plataforma es el uso de las preposiciones y para eso pues hablamos de la relación de ubicación de un objeto o de algo o de alguien ¿verdad? ese sería el objetivo de las preposiciones veamos por ahí que tenemos la pregunta where is the cell phone ¿verdad? y la pregunta dice ¿dónde está el teléfono? we respond in this form vamos a responder de esta forma para dar una estructura completa ¿verdad? mencionamos el artículo que en este caso sería el teléfono the cell phone is usted ve que tenemos un espacio todavía y después en ese espacio vamos a ubicar la preposición y después por último vamos a mencionar el punto de referencia en este caso que sería the box ¿verdad? esta sería la estructura como lo vamos a utilizar veamos la primera ilustración ¿verdad? vea el teléfono y vea la cajita y les pregunto where is the cell phone? the cell phone is in the box in the box perfect 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 correct the cell phone is in the box vea que el modelo en este caso no va a variar sino que se mantiene ¿verdad? nada más vamos cambiando la preposición dependiendo la ilustración check on the next one veamos el siguiente where is the cell phone? the cell phone is in front on the box thank you in front of in front of in front of the box perfect perfect in front of the box perfect perfect y ahí me voy a hacer un pequeñito anuncio con esta información lo importante de conocer es esta información de las preposiciones también es saber las palabras que utilizamos para las preposiciones ¿por qué les menciono esto? porque comúnmente nosotros ya sea por nervios o por cualquier motivo le cambiamos los elementos por lo menos en esa preposición a veces en lugar de decir in front of decimos in front to le ponemos un to que no tiene nada que ver con la preposición y quitamos el of eso sería incorrecto se los comento porque es algo que ocurre muy comúnmente en nosotros que hablamos el español ¿verdad? tal vez nuestro conocimiento del idioma español interfiere a veces y queremos cambiarle igualmente cuando utilizamos cierta preposición como en español si tenemos por ejemplo decimos cerca de hablando de un lugar ¿verdad? y si usted busca una preposición podríamos utilizar near esa preposición y uno le puse near tú ¿verdad? porque en español digo cerca de y yo quiero poner ese B en inglés pero en inglés no existe esa solo near representa las dos palabras en español entonces es de ir aparte de conocer la estructura no irnos por el lado de la traducción literal sino que es entender ¿verdad? e internalizar una idea en inglés y la idea el equivalente en español ¿verdad? porque si nos vamos por traducción nos vamos a tal vez no nos va a dar la información que nosotros estamos dando no va a concordar con nuestra idea que queremos expresar ¿ok? continuemos continuemos aparte del anuncio vea el siguiente la siguiente ilustración y le pregunto where is the cell phone? the cell phone is behind the box excelente thank you Mr. Cristobar that's correct the cell phone is in this case you say behind the box perfect 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 ahí vemos que el teléfono ¿verdad? está atrás de la caja y lo expresamos con la preposición behind thank you check on the next one veamos la siguiente ilustración where is the cell phone? the cell phone is on the box the cell phone is on the box on the box thank you so much the cell phone is on the box let me do a change solo déjeme hacer un cambio chiquitito por acá no but I am checking on something let me see alright let me check me hacía falta una P por ahí en cell phone mucha así que se la cambié por ahí las disculpas del caso quería ver si usted se fijaba y me decía hey teacher mira ahí le faltó una H en cell phone pero no ya vi que me faltó la retroalimentación son bromas mi error por ahí de escritura ¿verdad? porque después me va a decir teacher pero que ese cell phone lo puso sin H no pero de ahí las disculpas del caso esa sería la estructura la palabra correcta para hacer en la pregunta ok continuemos veamos la siguiente ilustración where is the cell phone? the cell phone is on the box it's on on the box sobre ¿verdad? decimos on it's on the box thank you check on the next one veamos la siguiente ilustración where is the cell phone? the cell phone is next to the box next to the box next to the box next to the box excellent 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 in this case there is no restriction cuando se utiliza el next to no hay una restricción que usted me diga teacher y es a la izquierda o a la derecha el next to no tiene no hace relación a ese tipo de orientación solo es a la par si usted quiere ser más específico usted dice on the right a la derecha o dice on the left a la izquierda en ese caso pudiera usted ser más específico pero next to no tiene no tiene una limitante es decir es siempre a la izquierda o siempre a la derecha no necesariamente check on the next one where is the cell phone last illustration the cell phone under the box thank you that's perfect under and that's correct the cell phone is under the box thank you thank you thank you any question at this moment preguntas de este contenido a este momento questions questions preguntas hola hola preguntas preguntas probablemente no asumo que su silencio es no hay preguntas continuamos check on this one vamos a ver la información con las yes no questions con el verbo to be vea por ahí el ejemplo que tengo en ese sería una affirmative sentence ¿verdad? sería una oración afirmativa vea que siempre los elementos necesarios en una oración siempre va a ser el sujeto el verbo y el complemento siempre 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 esos son los elementos necesarios e indispensables en una oración completa en inglés ¿verdad? si no después sería una frase pero nosotros nos expresamos con oraciones completas check on this one cuando tenemos preguntas con el verbo que serían yes no questions something happened vea por ahí lo que ocurre cuando formulamos preguntas ¿qué ocurrirá acá? solo vamos a jugar con los elementos que ya tenemos presentes y los vamos a reordenar vea la oración afirmativa this is a watch es una afirmación ¿verdad? este es un reloj y vea ahí la ilustración check on that question vea el orden de lo que ocurre en la pregunta is ¿verdad? si ve por ahí el is pasó a primera posición exacto ¿verdad? is exacto muchas gracias muchas gracias por su participación perfecto vea por ahí lo que ocurre nada más hicimos un cambio en el sujeto que sería el elemento moradito y el verbo que sería el elemento en rojo ¿verdad? solo vea que se hizo una inversión un cambio algo muy importante cuando se formulen sus preguntas es incluir un question mark vea que en inglés solo tenemos signo de interrogación al final es diferente el español al inicio no necesitamos signo de apertura ya sea de interrogación o exclamación no existe solo al final así como texteamos nosotros en el teléfono solo al final le ponemos al inicio no le andamos poniendo nada ¿verdad? somos bien prácticos el inglés es práctico en ese punto ¿verdad? pero si usted formula una pregunta de forma escrita siempre tenga el cuidado de poner un signo de interrogación si no aunque usted haga el cambio es considerada incorrecta su pregunta y si le toca hacer ejercicios en la plataforma no olvide poner su signo de interrogación si no no se lo va a reconocer como una pregunta válida ¿ok? ve ahí afirmación this is a watch question is this a watch hasta oiga cómo cambia la entonación is this a watch un tanto ya como con duda y este es un reloj ah repeat after me vamos a repetir la oración afirmativa y la pregunta repeat after me repita después de mí this is a watch this is a watch this is a watch is this a watch it is a watch this is a watch Juan Morten lo hacemos una vez más this is a watch this is a watch thank you is this a watch this is a watch thank you what are the possible answers si yo tengo esa pregunta is this a watch cuál sería una posible respuesta yes this is a watch yes this is a watch yes thank you thank you excellent thank you en este caso podemos responder yes it is a watch recuérdese que el this no sirve para ser un tanto específico ¿verdad? este cuando está cerca dice lo que mencionábamos ayer pero se puede intercambiar por it generalmente usted lo va a ver en la pregunta con el pronombre demostrativo this en la respuesta es opcional si usted quiere decir yes this is o puede o lo más común que usted va a encontrar yes it is la versión lo más común que usted va a encontrar this singular it singular ¿verdad? se pueden utilizar en uno en pregunta otro en respuesta what about the negative? si tuviéramos una respuesta negativa ¿cómo sería la negativa en el singular? no 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 thank you thank you so much pudiéramos decir forma completa no it is not o podemos utilizar la contracción como yo les muestro en el ejemplo no it isn't no it isn't check on the next one check on the next one ahora nos vamos con una oración que ya es en plural vea que ahí ya cambiamos los elementos ¿verdad? si recuerda ayer this this en este caso tenemos dos watches right these are watches estos son relojes eso es una afirmación por el orden sujeto verbo complemento como sería la pregunta ya que vimos como formular preguntas como sería la pregunta para esta oración ¿qué nos falta? ¿qué nos falta en esa en el último? el signo question mark exactly nos hace falta el signo de interrogación o el question mark perfecto y así lo formulamos are these watches estos son relojes ¿cuál sería la respuesta? yes 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 they are watch this yes they are yes they are thank you thank you yes they are como estamos hablando de elemento plural la respuesta va a ser siempre en plural vea que ya no puedo decir yes it is el it me sirve cuando es solo un elemento pero acá ya tengo dos y hablo de plural entonces cambio mi respuesta y digo yes they are what is the negative ¿y cuál sería la negativa? no no they are no they are no they are no no they are no no they are not correct usted puede decir la forma que yo le muestro la forma contractada ¿verdad? no they aren't o usted puede decirlo a su forma completa no they are not ningún problema con eso ¿ok? cualquiera de las formas que usted quiera expresar es válida ok thank you vamos a tener una pequeña práctica ahora ¿verdad? aparte de la explicación vamos con práctica check on this one vea los diferentes elementos que están ahí y yo le hago una pregunta vea el número uno y necesito que me ayuden a leer la pregunta así practicamos todos ¿verdad? cuando cuente a tres leemos la pregunta one two three is this a wallet it's a wallet thank you and what is the answer y la respuesta yes 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 it is a wallet no no it's a wallet no 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 is no wallet exactly no it isn't no es una wallet ¿qué es entonces? it is a wallet with a notebook computer es posible decir un notebook porque es la información que tenemos por ahí ¿verdad? y sería correcto yo voy a considerar el elemento más grande pero yo por cuestión de práctica ¿verdad? yo respondo negativamente no it isn't ¿verdad? ahí yo respondo que no es una niñetera y después proporciono la información relevante del objeto ¿verdad? it is a backpack pero es correcto como alguien mencionó it is a notebook ¿verdad? imagínense nos refiramos al cuaderno es correcto también no problem ¿verdad? pero vea los elementos singulares y cómo los utilizamos check on the next one vea el siguiente y la pregunta al contar tres la leemos one two and three it is a laptop it is a laptop in the answer y la respuesta yes it is yes it is it is it is a la a la que correct correct yes it is yes it is exacto respondemos de tal forma yes it is porque sí efectivamente es una laptop correcto check on the next one veamos los siguientes elementos que tenemos por ahí y les y vemos la pregunta al contar tres la formulamos ok todos juntos one two and three ¿Serán keys o serán keys? ¿Son esas llaves? En diámetro, ¿cuánto妳 tiene la respuesta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos la respuesta y lo utilizamos, ¿verdad? Porque sería el tiempo que sí son unas llaves, efectivamente. Veamos la última ilustración. Cuando cuente tres, igual formulamos la pregunta. One, two, and three. ¿Están desastres? ¿Están desastres? ¿Están desastres? ¿Están desastres? ¿Y la respuesta? No. 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 ¿Están desastres? ¿Están desastres? Muchas gracias. Vamos a la retroalimentación de esta pregunta. La pregunta sería, como ustedes lo mencionaron, ¿Are these tablets? Mi respuesta, o la respuesta que deberíamos de dar en esta pregunta sería No, they aren't. ¿Por qué? Porque los glasses, aunque sí solo es un par, pero el término sunglasses se utiliza como como plural, ¿verdad? Ya sea lentes, ya sea para lectura, o sunglasses, que son los lentes de sol, igualmente se consideran como plural, ¿verdad? Aunque el elemento sea uno, es como decir jeans, ¿verdad? Aunque sea un pantalón, pero jeans se considera plural. Por eso acá respondemos no, they aren't, porque no son tablets, ¿verdad? They are not, no, they aren't. Y después ya incluimos la información relevante del artículo. They are sunglasses. ¿Verdad? Y ahí se decimos el nombre del artículo. They are sunglasses. ¿Questions at this moment? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas a este momento? Pude haber dicho también en la primera que no era una wallet, pero que era una mochila con un cuaderno, ¿verdad? Se pudiera incorporar para dar más detalles. It is a backpack with a notebook. Es una mochila con un cuaderno. Se puede, se puede, para dar ya una información más completa si es posible. Thank you, sir. Dígame, dígame. Cuando hacemos una pregunta y, bueno, en el caso de Iris a Wallet, no, Iris, porque es un backpack, pero siempre decimos no, no lo es y especificamos qué es. Ajá. Se puede. Eso siempre va a ser así. Podría variar. Aquí, porque estamos aprendiendo, queremos practicar respuesta corta y después agregar un detalle. Usted lo puede hacer de esta forma. Le voy a mostrar por aquí otro ejemplo que se puede utilizar. Si me preguntan Is this a Wallet? Yo solo puedo decir, pudiera decir solo no y después digo Iris a backpack. Sin dar la respuesta corta, como que solo el no me resume todo el no y dicen pudiera hacerse de esa forma, ¿verdad? Si usted me pregunta y si usted me da esta respuesta, no sería incorrecta. Is this a Wallet? No. It is a backpack. Es como que dije no y después agrego el detalle extra sin decir la respuesta corta. Pero por cuestiones de práctica nosotros lo estamos haciendo de esta forma. Pero es bueno que usted lo conozca porque puede ser que en algún ejercicio no utilice el pedacito de respuesta corta. No dicen, sino que simplemente digan no y después del detalle relevante del nombre del objeto. Pero es posible. Gracias. Bueno, bueno, perfecto. All right. Let's check on this one. Vamos a ver por acá. We check on more info. Let's do, ah, and also, there is question with where. Vemos las preguntas con where. Recuérdense que esas eran yes, no questions, ¿verdad? Las respuestas es sí o es no. Acá también vemos las yes, no questions que era, era el detalle cuando estábamos hablando de las preposiciones, ¿verdad? Where is cuando nos referimos a un objeto? Where is the cell phone? Where is the watch? Si hablamos de un objeto en singular, utilizamos where is. Si nos referimos a un objeto que es plural, en ese caso utilizamos where are, dónde están, ¿verdad? Where are y después usted menciona el nombre del artículo. Where are the keys? ¿Dónde están las llaves? Where are the people? ¿Dónde están las personas? Where are the chairs? ¿Dónde están las sillas? ¿Verdad? Usted puede hacer mención cuando hacemos referencia a algo que sea plural. Where are. Singular, solo es uno. Where is. Check on the next exercise. Vea por ahí la ilustración. Vea ahí, tenemos una sala, por ahí tenemos diferentes objetos. Vea por ahí, identifiquen los objetos y dónde están, ¿verdad? Y yo les pregunto, where is the watch? ¿Dónde estará el reloj? Where is the watch? ¿Dónde está el reloj? It is in the sofa. ¿In? It is on the sofa. On the sofa. On the sofa. On the sofa, sí. Correct. Exactamente. It is on. Está sobre, está sobre el sofá. Si decimos in, es como que estuviera dentro del sofá. Entonces, tal vez se me fue por un ladito del reposabracio, ya ni lo puedo sacar. Ahí sí podría decir it is in, ¿verdad? Y no sería inválido, pero depende del contexto. En este caso sería it is on the sofa. Exacto. Sería la pregunta it is on the sofa. Let's do a practice. Vamos a hacer otra práctica. Le voy a pedir a tres personas que formule una pregunta para toda la clase, siguiendo el formato where is y ve los objetos que tenemos por ahí. Son objetos que usted ya conoce. Vamos a ver. Primer voluntario que vamos a escoger. Vamos a, vamos a escoger a Miss Carmen Blanco. Va a necesitar su colaboración, Miss Carmen, para que nos formule una pregunta que inicie con where is porque vamos a hablar de un objeto en singular, ¿verdad? Usted pregunte dónde está un objeto de acá y nosotros le respondemos. Díganos, Carmen. Where is the sofa? Ah, thank you. People, ¿cuál sería la respuesta? Where is the sofa? It is in the room. It is in the room. Es una posible respuesta. Está en el cuarto. It is in the room. Perfect. Other alternativas. It is on the floor. It is on the floor. Está sobre el piso. Es correcto. It is on the floor. The sofa is in front of the TV. In front of the TV. Perfect. That is valid. Thank you. Ya veis, tenemos next to this backpack. Next to the backpack. Correcto. Tenemos diferentes puntos de referencia. Ajá, dígame. Dígame, tendríamos lo más adecuado sería que el watch is on. Está sobre. Porque si el objeto es chiquitito, no lo cubre totalmente. Parece que está abajo, ¿verdad? Es nada más de eso. Thank you. Thank you. Thank you. Let's see other. Vamos a hacer otra pregunta por ahí. Voy a seleccionar a otra persona para que nos participe. Mr. Andy Ruiz. Andy Ruiz, voy a necesitar su colaboración. Formulamos otra pregunta utilizando where is. Thank you. Where is the book? Ajá, people, where is the book? ¿Dónde está el libro? The book is under our table. Under, right? Probably under. El que está por acá encima es un newspaper, creo yo, porque dice Daily News. Ok. Ese sería un periódico, newspaper. Si ve el book, creo que lo está abierto acá. Abajo de la, de la mesita, ¿verdad? Podríamos decir the book is under the desk, under the table, two possible answers. Thank you. ¿Dónde? ¿Abajo? Abajo. Exacto, es correcto. Abajo. Perfect, 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 perfect. Let's do a practice with the plural. Vamos a hacer una práctica igual con los plurales. Vea por ahí que le incluyo otros objetos, ¿verdad? Para que usted los vea y se los puse de colores. Y en este caso, pues hacemos la pregunta como plural, ¿verdad? Where are, porque como hablamos de objetos que son dos del mismo tipo, entonces ya los podemos utilizar. Where are the sunglasses? Y les pregunto, where are the sunglasses? The sunglasses are behind the sofa. Behind the wallets. Thank you. Thank you so much. It's perfect. The sunglasses are behind the sofa. ¿Verdad? Los lentes de sol están detrás del sillón, ¿verdad? Es posible. Behind the sofa. They are next to the sofa. Next to the sofa and the other possibility. Thank you, thank you. Let's choose other people. Vamos a escoger a otra persona para que igual nos colabore formulando preguntas y todos participamos para poder responder. Mis José, Mr. José Recinos. Necesito su colaboración, Mr. José Recinos, para formular una pregunta que sea en plural. Where are y menciona el nombre del artículo que usted va a mencionar. Where are the apples? Mr. José. Ah, pienso que Miguel Trano. Creo que el audio le ha fallado. No, probable. Let's choose other person. Vamos a escoger a Mr. Roberto Barahona. Muchas gracias, Mr. Roberto. Okay. Apple. Where are the apples, right? ¿Dónde están las manzanas? ¿Y cuál sería la respuesta, people? The apples are on the table. They are on the table. They are on the table. in front of the TV. They are next to the pores. Next to the pores. Ah, perfect. Next to the pores. Perfecto. Tenemos diferentes puntos de referencia. Next to the pores on the desk in front of the TV. Thank you. Thank you. Thank you so much. And let's do one more practice. And I need the collaboration at this moment of Miss Estela Arevalo. Miss Estela, si nos puede hacer otra pregunta más de esta imagen. ¿Qué es lo que se llama? Hola. Where are the TV? In this case, the TV solo es uno. En la televisión solo sería uno. Lo formulamos en plural. Where are vea los objetos que son dos de cada uno. Tenemos masks, tenemos las mascarillas en amarillo, tenemos las mascotas, tenemos por ahí las manzanas, las manzanas ya preguntamos y tenemos aquí unos zapatitos, unos high heels que son tacones altos. Dígame su pregunta. Where are the dogs? Where are the dogs? Thank you. People, where are the dogs? ¿Y dónde están los perritos? They are. They are. They are. In front of the door. 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 Thank you. They are in front of the door. Perfect, perfect. They are in front of the door. Perfect. Están frente a las puertas. Thank you so much. Probably waiting for the owner. Probablemente esperando ya por el dueño, ¿verdad? Que ahí están bien pacientes esperando quizás que ya llegue alguien a la casita. Perfect, perfect. Well done. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica ya que tuvimos un repaso. ¿Verdad? Vamos a hacer una práctica. Tell me, dígame. la pronunciación correcta de la palabra of, of, of. En este caso, cuando tenemos la palabra o, f, suena más como una v, of, in front of. No suena tanto como una f. Suena como f cuando tiene doble letra f, como decimos apagar, turn off. Ahí suena como f, turn off, o f, pero cuando solo tiene una f, así como en este caso de la preposición, la pronunciación es como una v, in front of, of, como que fuera o, o, v, of. Of. Ok. Thank you. My pleasure. My pleasure. Richard, una pregunta más. Dígame, digamos se escribe tacones. Tacones, perfecto. Ya se lo escribo por acá. Bueno, se lo voy a deletrear ya que podemos el alfabeto. How do you spell that? How do you spell that? Thank you. Se lo voy a deletrear. Y cheese. Dígame. Y si solo se dice shoes, no sería correcto. Es posible. Shoes es el término como general, ¿verdad? Zapatos. Y sí es correcto. Si hablamos de qué tipo de zapatos es, entonces lo adecuado sería decir tacones, ¿verdad? Que sería high heels. Ya siendo más específico. Exacto. Siendo más específico, porque puede ser zapatos formales, puede ser zapatillas, deportivos también. Entonces, todos esos son shoes, ¿verdad? Como la categoría general. Pero siendo específico, sería high heels. Vamos a ver. Vamos a poner en práctica el spelling. It is H-I-G-H-H-E-E-L-S. One more time. Se lo voy a repetir nuevamente. It is H-I-G-H-H-E-E-L-S. Similar to this one. High heels. High heels. High heels. High heels. High heels. Si usted lo traduce heel es tacón, ¿verdad? Y high es alto, tacón alto, pero nosotros ya lo conocemos como zapatos de tacón, ¿verdad? That is high heels. High heels. Perfect, perfect. Let's do a practice. Vamos a hacer la práctica en estos momentos. And let me show you how. Ya les muestro cómo vamos a hacer acá la práctica para este día. We work on this one. Vemos por ahí otra imagen con diferentes artículos. And we are going to be asking questions. Vamos a formular preguntas basados en esta imagen. Si usted puede, tómele captura de pantalla en este momento o si está en su computadora con su teléfono, tómele una foto para tener la referencia. Igualmente, en unos instantes, yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp esta imagen que usted tiene en pantalla para que usted la vea más detalladamente. We are going to form questions en singular y en plural. Vamos a hacer preguntas en singular y en plural que es lo que hemos estado repasando en esta sesión. Por ejemplo, where is the pen? ¿Dónde está el lapicero? ¿Y cuál sería la respuesta? Si tenemos una pregunta where is the pen? Is on the table. Where is the pen? Thank you. The pen is on the table. Perfect, perfect. The pen is on the table. ¿Vale? Perfecto. Chequeé por ahí el orden de la estructura cuando hablamos de preposiciones. ¿Por qué se lo menciono? Porque generalmente nosotros en español le damos vuelta a las ideas y eso es algo que nosotros tenemos y lo hacemos muy natural. Muchas veces la persona inicia con la preposición on the table is the pen y eso no sería correcto. Mencionamos primero el objeto, después la preposición y por último el punto de referencia. The pen is on the table. Ese sería el orden indicado. Check on the next one. Vea el siguiente que sería plural. Where are the keys? Tengo mi pregunta. ¿Dónde están las llaves? ¿Cuál sería la respuesta? Vea la imagen. Is on the floor. ¿The keys? The keys. The keys. The keys. The keys. On the floor. Under the table. Podría ser under the table. Es muy, es válido. Yo lo tomé de punto de referencia que están en el piso. Yo lo tomé así pero es correcto si lo mencionan under the table. No hay ningún problema. Vamos a formular preguntas de este, de este tipo que van a ser singulares o plurales basada en la imagen que tenemos por ahí. Ok. Let's work on this one. Déjenme por aquí formar los grupitos para que podamos trabajar. ¿Estamos listos para la práctica? Sí. Sí. Perfect. We're going to have eight minutes. La pregunta, Tito. Es los modelos, estos modelos de preguntas vamos a utilizar pero usted va a ir variando el objeto que ve en la imagen para que su compañero le responda. Ok. Vamos a tener aproximadamente ocho minutos y vamos a trabajar en pareja. ¿Verdad? Si alternamos y podemos preguntar e igualmente yo les visitaré para escucharles cómo estamos practicando y ayudarles si es necesario. Ok. Let's do it. Dígame. Thank you. Thank you. We're getting started. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My teacher, perdí la... No, hola. En este momento la estoy reasignando, Miss Miriam. La señal. Bueno, bueno. Ya la reasigno a una sala. Hello, hello, Mr. Luis. Hola. En la sala que estuve nadie más se conectó. Bien, ¿y abandonó la sala usted, Mr. Luis? Sí, pero me apareció un mensaje ahí que me decía que yo había sido como... Lo había movido. Lo había movido a otra sala. Lo voy a mover nuevamente para que pueda trabajar con alguien. Dejame. Sí. 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 Gracias. ¿Qué palabra quisiera expresar? Biblia. Quiero que. Bible. 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 Where is the Bible? Okay. The Bible is on the sofa. Okay. Where are the sunglasses? The sunglasses. The sunglasses. The sunglasses. The sunglasses. The sunglasses. Are. Are on the. Sable. Yeah. Thank you. Thank you. Continue working. Sigamos trabajando. Muchas gracias. Thank you. Where. Where. ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Richard. ¿Cómo es la palabra en inglés de basurero? No. Waste basket. ¿Esa sería una versión o pudiera decir usted trashcan? Trashcan. Ah. Okay. Es más fácil. Trashcan. Trashcan. That's right. Okay. Entonces la respuesta sería the umbrella is in trashcan. In the trashcan. Exacto. The trashcan. Está en el basurero. Imagínese donde la dejó la persona. Thank you. Tal vez ya no le ha funcionado. Por eso. Póximo. Thank you. Thank you. Continue asking. Sigan preguntando. Muchas gracias. Okay. Cindy. Thank you. Where is the. The. Cup. Where is the cup? The cup. Is on. The table. Yeah. Where. ¿Dónde están? ¿Dónde están allá? Where are the keys? Entonces la respuesta sería the keys. No. Mencionando. Mencionando primero el objeto y después are. El verbo. Ok. The keys are on the floor. On the floor. Ah. Ok. Sí. Ajá. En este caso. Ajá. En este caso como estamos hablando de los lentes sería. Eh. Where are the zunglas? Y la respuesta sería. Y la respuesta sería. The zunglas are on the table. Ok. No sé. ¿Está bien dicho? Sí. En ese caso nada más cuando mencionamos sunglass es plural. Entonces nada más. The sunglasses. Sunglasses. Ajá. El verbo está bien. The sunglasses are. The sunglasses are. Ok. Exacto. Así es. Ajá. Ok. Perfect. Perfect. Bien. Sigamos preguntando. Muy bien. Thank you. Thank you. Ok. Ahora pregunte a usted. Podría decir que. The car is. From. The tree. El carro está enfrente del árbol. En. Entonces sería. The car. Is. Is. In. In front of. Is. In front. In front. The house. Or. The tree. Tree. In. The tree. in front of the house o in front of the car los elementos que se están mencionando ok, gracias ok entonces the car is se me olvida in front of in front of in front of ¿cómo fue que dijeron que se llamó? ¿cómo se pronuncia? ¿qué palabra, miss? in the house sería in front of the house si es que fuera ese la referencia gracias una vez más una vez más sería the car is in front of in front of the house así sería, excelente excelente, bien, bien, bien tenemos aproximadamente un minuto más les animo a seguir practicando y hacer por lo menos una pregunta cada uno más para practicar thank you so much ok, gracias gracias ok are the glasses hi teacher hello, hello por acá vine a visitarlos oh my god estamos estamos en una discusión de cómo se dice cojín en inglés hello en algunos casos también le dicen cushion como almohadilla pero lo más común es decir pillow pillow entonces sería where is the pillow? where is the pillow? exacto the pillow is in the chair in the chair or on here on the chair excuse me on exactly on the chair on the chair the pillow on the cushion thank you thank you thank you well done people bien hecho regresamos a la sala principal ok thank you thank you so much thank you goodbye goodbye nice to meet you welcome welcome bienvenidos a todos hola 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 ¿cómo les fue en la práctica? ¿todo bien? bien bien sí todo bien ay sí excelente excelente alright ahí aprendimos unas cosas más que no sabíamos con los compañeros aprendí yo excelente excelente eso es lo bueno de las prácticas nuevo vocabulario perfecto perfecto pero una pregunta profe dígame fíjese que yo le pregunté a la compañera where is the clock pero el que andaba en la muñeca sería watch el clock es lo que usted pone en la pared el de la muñeca sería watch dígame entonces también a mí me queda la duda cuando es un un reloj de mesa un reloj de pared ¿cómo sería? sería watch no perdón 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 no en ese sería clock perdón en ese sería clock y hablamos del que usted anda en la mano sería watch ahí sí sería watch sí sí porque creo que yo confundí a la compañera ahí porque le dije que sería watch ok sí teacher pero ¿cómo sería la respuesta? the watch is on the watch is sería the watch is y de ahí la preposición dependiendo de la referencia eso queríamos saber cómo se dice que está en la muñeca it's on it's on the arm it's on thank you all right because of time we are going to finish on this session and we continue tomorrow les invito a seguir practicando en la plataforma seguir progresando igual si tiene duda recuérdense que puede utilizar el grupo de chat de whatsapp para poder pues solventar cualquier duda igual les les doy asistencia por ahí ok es un gusto terminamos este día pasen feliz noche y nos vemos siete más gracias 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 una cosa dígame mañana tendremos clases también ¿verdad? correcto correcto ok esa era la duda gracias bueno bueno nos vemos see you bye 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 bye